Nuestro Santo Padre, Papa Francisco, nos recuerda que Jesús, nuestra esperanza, renueva todo. El Cátolico Peel apoya los encuentros ministerios que ayudan a renovar la esperanza en millares de vidas a través de la Arquidiócesis de Boston. A través de la Peel, ustedes mismos enriquecen nuestras parroquias, fortalecen las familias, educan futuras generaciones en la fe y avanzan la misión de la iglesia en nuestra Arquidiócesis. La familia que vas a ver ahora es un ejemplo de cómo las semillas de la fe están cultivadas a través de generaciones de católicos, a través de estos ministerios vibrantes. Su servicio y compromiso a nuestra iglesia durante muchos años realmente es algo que nos inspira mucho. Quisiera compartir con ustedes la historia de Ann Riley y su familia. Cuando vengo a la iglesia, me siento muy, pero muy contenta al estar aquí, porque han sido tantas cosas. No solamente es una parte de mi esposo y de mi vida, pero nuestros hijos y hasta nuestros nietos fueron bautizados aquí. Mi esposo no puede caminar, así que se encuentra aún más confinado. Él era un ministro de la Eucaristía y pienso que esto fue solo parte de todo lo que trataba de hacer siempre por la iglesia. A él le encantaba llevar la Eucaristía a los hogares de ancianos y también a la casa de las personas que no podían asistir a la iglesia. La Eucaristía era tan importante para él que quería poder compartirla con todo el mundo. La parroquia ha sido el soporte más importante en la crianza de nuestros hijos y estoy segura que es la razón por la cual nuestros hijos se han quedado involucrados en la iglesia a pesar de que ahora están en diferentes parroquias. Tanto MED como Keathi pertenecen a la parroquia de San Juan en Hopkinson. Ellas siguen muy involucradas. Ambas enseñan educación religiosa. La educación religiosa es muy importante. No solo enseña sobre la fe, sino que también les ayuda a vivir la fe en el mundo de hoy. La educación religiosa me ha dado tanto como lo que le ha dado a los niños. Sigo aprendiendo sobre la fe todo el tiempo. No creo que hayamos terminado nuestro camino de aprendizaje. Creo que la arquidiócesis tiene un papel muy importante en el fomento y la expansión de la educación religiosa. Gran parte de la catequesis viene de la arquidiócesis y fluye a través de ya sea de los profesores individuales o del director del programa. La arquidiócesis ha hecho un trabajo excepcional al impartir ese conocimiento a todos nuestros maestros y creo que es importante para los niños. Están experimentando la vida parroquial a través de la educación religiosa, de grupos de jóvenes, de proyectos de servicio. Realmente toca todas las diferentes partes de su vida. Tim estaba involucrado en un grupo de jóvenes aquí en St. Paul. Y un día vino a la casa y dijo, ¿sabes? Realmente quiero ir al Día Mundial de la Juventud. Escuchar eso de él nos hizo dar cuenta de que al fin está entendiendo y realmente quiere profundizar su fe y crecer en ella. El Día Mundial de la Juventud es definitivamente una experiencia de fe como ninguna otra. Ver a millones, literalmente millones de personas que compartían la misma fe que uno y estaban tratando de crecer en ella. Ver todas esas personas que estaban tan felices y entusiasmadas por experimentar el Día Mundial de la Juventud es lo que lo hizo increíble. Es lo que me hizo saber, esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ser un joven de 17 años de edad es una lucha, porque hay pocos jóvenes que tienen la misma fe que yo. Y creo que he inspirado a algunas personas también. Además de ser un modelo a seguir en mi familia, puedo ser un modelo a seguir para la gente que me encuentra en la calle. Todos nuestros hijos tienen matrimonios maravillosos, y creo que es natural que la gente como Meg y George quieran ayudar a otras parejas jóvenes a ver lo que la iglesia ofrece. Hemos estado haciendo la preparación del matrimonio durante 10 años, y la arquidiócesis siempre ha estado ahí para nuestra formación y apoyo. Se ha hecho otro salto el Transformando por el Amor. Transformando por el Amor toma las partes segmentadas del programa de preparación para el matrimonio y las entrelaza en una pieza muy significativa que se convierte en el cimiento de su matrimonio. Transformado en el Amor ha sido realmente revolucionario. Este programa integra la fe en todas tus decisiones. Su fe es su fundamento, y si sigue aprovechando esa sólida base de su fe, estará construyendo habilidades de comunicación. Estarás construyendo habilidades de finanzas. En realidad, todas esas habilidades están realmente basadas en la fe. Tengo la esperanza de que mis hijos tendrán todo lo que yo tuve, aquella misma comunidad y las relaciones personales. Tengo la esperanza de que como comunidad, como iglesia, podemos entregar una iglesia vibrante y realmente viva para los jóvenes. Acaban de vislumbrar las muchas maneras que estos ministerios que están apoyados por el APIL ayudan a nuestro pueblo de todas las edades a llegar a conocer y amar a Jesús. El Boletín Parroquial hoy va a presentar más ministerios que muestran cómo ustedes pueden hacer una diferencia en la vida de nuestra iglesia. Lleva una copia a su casa para ponderar con oración qué aporte puedes dar. La semana que viene voy a invitarles a hacer un compromiso con el APIL. No podemos hacer este trabajo a solos. Cada regalo, cada aportación hace una diferencia. Vamos a avanzar en esperanza, confiados que Jesús está en medio nuestro. Gracias a todos y que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!